¿A dónde vas a Paraguay, mozo a los huelles, que desde mi ocama siento los cascabeles? Si sientes los cascabeles de mi oparesia, levántate de la cama, ¿A dónde vas a Paraguay? Yo ya no me pongo ni a la ventana, que quiero dormir en el sueño de la mañana. Les harán bien el puente, si nieguense cuando paso, a ti Solina te quiero, de los demás no hago caso, ya que ya morena que está en el balcón perderá.